...de muchos de los shows, en este caso el de Carlos Cosi, autoversionado, que se presenta este 27 de noviembre en la UO Balso y ya hace tiempo que viene con ganas de volver a la música, ¿no? Sí, la verdad que sí, en estos momentos, nosotros tocamos en septiembre en el galpón, pero igual se extraña y hubo que suspender muchos toques, así que este viernes a las 21 horas en la Balso estamos de nuevo arrancando con el vivo. ¿Cómo ha sido este año para vos, en lo personal, en la composición de temas, en la producción de temas? ¿Tiene que ver un poco la pandemia con lo que va a salir en un tercer disco? Hay una vinculación indirecta, ¿no? A mí no me gusta componer canciones mensajes, explícitas, porque le quita el misterio, ¿no? Nunca compondría la canción de la pandemia, digamos. Pero evidentemente estar tres meses encerrado te lleva a tener tiempo extra y la verdad que salieron tres o cuatro canciones que vamos a estar tocando este viernes. ¿Cómo ha sido el show de septiembre a nivel personal, a nivel nervios de volver a los escenarios después de tantos meses? Y un poco la experiencia que me contabas de que uno de los músicos, el día antes, se tuvo que bajar por todo el tema del COVID. Y bueno, la verdad que es muy estrellante. El día anterior, nuestro tecladista, Fabián, había estado cerca de un contacto, ¿no? Y bueno, tenía que esperar a hacerse el hisopado. Y acá Dani López nos salvó la vida, que es nuestro productor y va a ser uno de los invitados especiales en el show del viernes. Nos salvó la vida. Pero bueno, esa es la situación que estamos viviendo. Pero lo que hay que hacer es seguir para adelante, disfrutar, porque hay que vivir. Y no se puede estar obsesionándose con el tema del COVID. Tomar las responsabilidades, hacer las cosas bien, cuidarse, pero vivir. Y este viernes es un show distinto al que tuviste en septiembre, porque es un show tuyo, con invitados. ¿Qué vamos a ver? Sí, el show se divide en dos actos. El primer acto vamos a presentar nuestro último disco, que estuvo nominado a los Laffitis, que se llama Autovercionado. Y en la segunda parte vamos a hacer avances y preestrenos del disco que estamos grabando ahora. Y vamos a tener tres invitados especiales. Dani López, que ya lo nombré, el Gavilán. Y desde Argentina vamos a estar en pantalla Bodhidati. Y nos van a acompañar también Fabián Silva Román en teclados y Fede Carabatti en guitarra, electricidad y acústica. ¿Y cómo ha sido el proceso de este segundo disco autovercionado? ¿Cómo le diste la vuelta, le buscaste la vuelta a las canciones? Bueno, eso fue... es muy loco, porque generalmente las bandas, el segundo disco siempre son de temas nuevos. Y nosotros sentíamos que el primer disco todavía tenía vida. Resonaba nosotros. Y bueno, optamos por reversionarlo y le agregamos al disco un tema nuevo para también empezar a paladear lo que sería el tercer disco que es el que estamos grabando ahora. Fue una experiencia muy linda de reformularse, ¿no? Y de aprender también, porque se grabó en tres días en vivo en los estudios Mastodonte, con Gastón Ackerman como ingeniero de sonido, producido por Dani López. Entonces fue también una experiencia muy de crecimiento para la banda. Y aparte a veces nos come un poco el anciano de sacar un primer disco y no le terminamos de dar la vuelta de rosca a las canciones y decimos, bueno, en esta segunda oportunidad voy a sacarme las ganas. Totalmente, hacer todo lo que uno no puede hacer en el primer disco, en las canciones, buscarlo y ver que las canciones tienen una vida extra de la que uno suponía. ¿Y ahí qué te vamos a escuchar cantar? Y bueno, vamos a hacerles un fragmento de Siete Vidas en una reversión, justamente, que es el tema que vamos a estar tocando en uno de los temas en el show del viernes en la balsa a las 21 horas. Buenísimo. Entonces yo te paso la posta, cuídala como oro mi micrófono, y ahí lo tenemos a Dani que ya está en su posición y los escuchamos. Buenísimo. Muchas gracias. En el medio de la nada, por el centro de una gran ciudad, lejos de vos. Número impar La curiosidad me vuelve gato, corro el riesgo de palmar Cerca del sol Dar y robar Con la lluvia inesperada rompo las certezas que cargas En tus espaldas encorvadas por mochilas llenas de alquitrán Suenan las sirenas anunciando el principio y el final La llave quedó Nos vemos el próximo viernes en la balsa 21 horas. Qué bueno, eh, qué bueno, Cosi. Y qué bueno que...